Hoy juega la selección argentina una de las semifinales del Mundial de Catar frente a Croacia y la policía de la provincia de Chubut ha montado operativos especiales para que no se generen desbordes en los festejos o tras el partido, es lo que nos cuenta en esta nota el director de seguridad de la policía de la provincia de Chubut, el comisario Cecilio Williams. Exactamente, todos los días que juega la selección, cada unidad regional, cada dependencia realiza un plan operacional con el objeto de, primero, realizar una prevención en cuanto a hechos delictuales y segundo, tratar de contener esos festejos de la gente que se junta para, bueno, hasta ahora festejar el triunfo argentino. En este último encuentro que hubo, hubo un número importante de convocados en Comodoro de Gavia, aproximadamente 14.000 personas, aquí en Rawson, cerca de ese número también, hubo algunos disturbios tanto aquí en Rawson como en Esquel, lamentablemente, bueno, en esta oportunidad se va a tratar de evitar que ocurra eso, porque seguramente se van a sumar más gente, ya que es una instancia ya decisiva del torneo, así que, bueno, vamos a tratar de evitar que hayan conflictos. Sí, también durante alguno de los partidos hubo algún conflicto en Puerto Madre. Sí, fue en la instancia anterior, hubo ahí sido un conflicto importante, en este último encuentro lo supieron contener, así que, bueno, tratamos con esa temática, tratando de prevenir hechos entre los simpatizantes y, bueno, después contra la propiedad de lugares aledaños a donde se convocan, ¿no? Bueno, en algunos lugares proyectan el partido en pantallas gigantes y eso también se pide refuerzo policial, ya ha anunciado el municipio que lo transmite aquí o lo proyecta en el cine, va a pedir alguno, pero en algunos otros puntos de la provincia también. También se va a tratar de, conforme con las autoridades municipales que realizan estos eventos comunitarios, bueno, darle un apoyo con personal policial. Gracias.